Hola, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos de Youtube, se llama encima, perdón que viste el lado un poco abajo porque hoy te llame a ser las 3 de la madrugada, yo sigo desesperado porque no me puedo dormir, hola chicos, no me puedo decirle, y también este, si quieres que haga un video, pues de una u otra a mi, no puedo decirlo de una u otra o así, voy por ti, no hay nada, voy a escuchar dicho aquí en este video, y si no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y este lado, que si se vio a ti, si no, no hay nada, 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 Gracias.